En España se recicla el 86% del peso de los coches, pero una norma europea obligará a llegar al 95% en 2015. Para conseguirlo ya se empieza a reutilizar la tapicería y la goma espuma de los asientos como combustible en las cementeras. Un coche que se recicle significa una tonelada y 300 kilos de CO2 menos a la atmósfera, 1300 kilos de CO2 menos a la atmósfera. Hemos dado algunos datos en nuestros titulares. Un millón de vehículos se acaba cada año en España en los desguaces, pero allí no termina su recorrido. Alrededor del 87% del peso de cada coche se recicla y dicen los expertos que así se evita la emisión de casi un millón de toneladas de CO2 a la atmósfera. Aquí acaban los coches después de haber recorrido miles de kilómetros en un desguace con las tripas fuera para que otros conductores les quiten las pequeñas piezas que ellos ya nunca van a necesitar. Esto forma parte del reciclaje, pero antes los vehículos se descontaminan. Se les extrae el aceite, la gasolina, todos los residuos peligrosos. Las baterías llevan ácido sulfúrico. Aceite de caja de cambio. Todo se recicla y se reutiliza. Esos residuos se almacenan en depósitos que se entregan posteriormente a gestores autorizados que se encargan de recuperarlos, regenerarlos, volver a obtener aceite, etc. Después se retiran las piezas más grandes como el motor o las puertas. Aproximadamente se revende el 10% del coche. ¿Qué pieza estaba mojando? Un boleto 3-0, un boleto 4-5. Cuando el vehículo se ha exprimido y parece que no se le puede sacar más provecho, se comprime y se envía aquí a una fragmentadora. La máquina tritura y separa el hierro y el acero del resto de metales. Luego todo se revende y se vuelve a fundir. En este montón acaban los metales no férricos como el cobre o el aluminio. Son los más escasos en los coches pero también los más caros. Hoy se recicla todo menos los materiales ligeros como las telas o la goma espuma de los asientos. En total algo más del 85% de un coche. Pero Europa dice que en 2015 deberemos llegar al 95%. Hay muchas experiencias en valorización energética, en conseguir combustibles alternativos para que esa fracción que hoy por hoy todavía no se recicla, sirva como combustible alternativo, por ejemplo en plantas de cemento. Y eso nos va a dar el 10% que nos falta para pasar del 85% al 95%. Cuanto más moderno es un vehículo, más partes se pueden reciclar. En Moscú... En Moscú... En Moscú... Gracias.